Centenares de personas participaron en Valencia en la celebración de una misa por la vida naciente, promovida por el Papa Benedicto XVI en todo el mundo. La ceremonia tuvo lugar en la Basílica de la Virgen de los Desamparados y estuvo presidida por Monseñor Carlos Osoro, quien animó a los presentes a defender el valor de la vida. Todos nosotros, todos los cristianos, todos los discípulos de Jesús, precisamente ahora, en este momento de la cultura relativista y utilitarista que intenta hacer perder la dignidad de la persona humana, cualquiera que sea el estadio en que éste esté desarrollándose, precisamente ahora se tiene que manifestar en medio de este mundo el pueblo fundado por nuestro Señor Jesucristo, como el pueblo de la vida. Sí, el pueblo de la vida, queridos hermanos y hermanas, de esa vida que viene. Nosotros, que somos parte de la Iglesia, sentimos el deber de dar voz con valentía a este Dios de la vida. Sentimos la urgencia de dar voz a quienes no tienen voz, aquellos que aún todavía no pueden pronunciar una palabra, pero tienen vida y han expresado y expresan su vida en medio de nosotros. El encuentro estuvo preparado por la Comisión Diecesana de Familia y Vida del Arzobispado y por la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, la CONCAPA. La celebración fue convocada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y por el Pontificio Consejo para la Familia, desde donde se enviaron cartas a todas las conferencias episcopales del mundo, expresando el deseo de Benedicto XVI de que en todas las iglesias particulares celebraran en comunión con el Santo Padre ceremonias en defensa de la cultura de la vida.